qué onda ábreme vamos a ver qué está pasando aquí vine porque supuestamente la mónica amaneció aquí y la mónica no tenía por qué haber amanecido aquí vamos a ver qué está pasando aquí desde anoche se vino quien está aquí lo que vemos en el suelo no vino la mónica noche para acá dime la verdad jose tú ya no estás tomando qué onda mi hijito que te vale te vale madre tu enfermedad tu morirte o algo así no le hace que te la regalen te la puedes regalar y la puedes poner ahí arriba la tiras o la quebras o la vendes pero tú ya estabas ya estabas muy grave y te estás muriendo jose ayer hasta andas hasta el que aquí ahorita andas igual bien pedo andas no vino la tania no 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 como sé quién te lo mandó o cómo sabes que te lo mandaron sí pero tania te lo va a estar dando en comida no te va a dar dinero en efectivo ajá te mandaron 30 pesos te vieron a dar 20 dólares porque uno va a salir en suelo teniendo en la cama ya oye no tiene cobija dices yo te voy a tener una cobija pero si la tiendes en el suelo en lugar de tenderla en el en el colchón ahí calabaza no pues duerme para esta la cama no está muy acá que digamos no pero pues de perdida te ves menos mal que dormir en el piso aquí sí desde supuestamente bueno anoche me habló la tania de que que mónica había dicho que que iba a venir para acá que por qué anda bien no viene seguro pero no la viste tampoco no no esto no es para nada ok te voy a poner a limpiar ya sí mi hijito por favor ponte a limpiar para que tengas todo limpio y como que se quebró chamaco eh cuál es el escobrón ven un mago eh